Continuamos con otro tipo de progresión armónica muy usual En esta música llamada afrolatina, afrocaribe o salsa como se le denomina en estos tiempos Vamos a abordar una progresión muy típica que se conoce como montuno Es decir, primer grado, cuarto grado y quinto en modo mayor En este caso tomo por ejemplo, do mayor, fa y sol La recomendación es comenzar los acordes en estado fundamental Es decir, en el caso de do, do mi sol En el caso de fa, fa la do, la triada Y sol, sol si re Voy a hacer un ejemplo en clave 2-3 de un montuno sencillo Eso mismo yo lo puedo hacer en otras inversiones Es decir, primera inversión, mi sol do en la mano izquierda Sol do mi en la mano derecha Y luego al pasar al cuarto grado, estado fundamental, primera inversión Y al pasar a sol, la misma disposición Comienzo por do Cuarto, quinto, cuarto, primero Voy a compartir unos ejemplos de montuno en modo mayor Para que los apliquen a sus prácticas populares ¡Gracias! ¡Gracias! Encontramos en este tipo de músicas Otra serie de progresiones armónicas En este caso, por ejemplo, en vez de hacer el primero cuarto Haremos el primero, el segundo mayor El quinto y luego el cuarto Ustedes tienen, por ejemplo, de referencia al famoso bugalú Micaela Que empieza, por ejemplo, do, re, sol y fa Este es un típico ejemplo Este es un típico ejemplo de la progresión Primero, segundo, quinto, cuarto Y así sucesivamente Podemos hacer muchas combinaciones de progresiones Y nos da otro tipo de sonoridad Diferente al montuno típico Veamos un ejemplo A continuación Vamos a interpretar una progresión muy usual en el jazz Y que, por supuesto, en la música afrolatina es muy usual Estamos en modo mayor Y la progresión es segundo grado Menor, por supuesto Quinto grado, dominante siete Y primer grado como tónica Es muy usual que ya en este tipo de progresión Se utilicen los acordes cuatriadas Ya no es una sonoridad muy tradicional Muy consonante, muy triádica Sino de cuatriadas Voy a tomar, por ejemplo Re menor O sea, el segundo grado de do Estamos en tonalidad de do mayor El segundo grado de do es re Re menor Re fa la La fundamental La cambio por la séptima menor O sea, la séptima menor está un tono debajo de la fundamental En este caso haría do fa la Este es un re menor siete Voy para el quinto grado Es decir, sol siete o sol nueve Puedo dejar la novena en la pedal O puedo bajar al sol La fundamental Me quedaría un sol siete Y resuelvo a tónica en do con séptima mayor Es decir, si, mi, sol La mano derecha usualmente hace las notas guías Las notas principales Entonces, por ejemplo Voy a tocar re menor Siete Voy para sol Sol siete Tónica, do Hago un turn around De un segundo quinto Aquí dice un mi menor siete Bemol cinco La siete Bemol nueve Es una preparación Para volver otra vez al segundo grado ¿De acuerdo? Entonces voy a repetir la progresión Re menor siete Sol siete Sol siete O sol nueve Do con séptima mayor Voy a preparar Mi menor siete Bemol cinco La siete Bemol nueve Y repito otra vez al re menor siete He aquí unos ejemplos De este tipo de progresión De este tipo de progresión De este tipo de progresión Vamos a continuar con otro tipo de progresión Muy usual en esta música Y en otras prácticas Como en el merengue Etcétera Baladas Y es En modo mayor La famosa progresión Primero mayor Sexto menor Segundo menor Quinto Siete No quiere decir que esa es la única progresión Aquí estamos reemplazando el primer grado y el quinto Voy a hacer por ejemplo en si bemol Una progresión Un tumbado muy sencillo Que ustedes han escuchado Por ejemplo Si bemol Sol menor Mi bemol Y fa En vez de hacer el segundo grado Lo reemplacé Por el cuarto grado Vamos a apreciar algunos ejemplos Para que tengan como referencia A continuación voy a compartir con ustedes otro tipo de progresión muy usual en estas prácticas sonoras Por ejemplo Vamos a encontrar en modo mayor el primer grado Y el bemol séptimo Voy a tomar como ejemplo Do No triada sino cuatriada Debe ser con la novena agregada y la séptima Y si bemol Y si bemol Lo mismo Lo mismo Con el mismo tipo de voicing Entonces Por ejemplo O tumbando con séptimas mayores Es muy usual ver eso también Veamos entonces Unos ejemplos de esta progresión ¡Suscríbete al canal! Continuamos con esta sistematización de tumbados o montunos Aplicados a la música popular afrolatina Cambiamos un poco y pasamos al modo menor Voy a tocar fundamentalmente un acorde mayor Para diferenciarlo obviamente de un acorde menor La tercera Tercer grado Modal Me determina Si es mayor o menor Muy bien Esto pues sugiere un desarrollo auditivo Para aquellas personas que no están Muy acostumbradas a este tipo de sonoridad Voy a interpretar un tumbado en tónica Modo menor Voy a tomar por ejemplo Do menor En estado fundamental Do, bemol y sol Hay muchas formas de tocarlo Hay muchas formas de tocarlo Uno de los que más se utiliza Es utilizando una técnica que se conoce como cliché En este caso descendente Empezando por la fundamental Es decir Colorear el acorde de do Do, si natural, si bemol y la Y en tumbado de dos tres Sería algo así Un, dos, tres y De la misma forma que hicimos Con los montunos en tónica mayor Podemos hacerlos en modo menor Do menor En segunda inversión Es decir Sol, do, mi bemol Jugamos en este caso Para colorear Puede ser con la sexta O con la sexta Bemol En este caso Puede ser sexta bemol No quinta aumentada Sino sexta bemol O sea con la bemol Por la armadura Entonces podría ser Voy a mostrarles aquí Un ejemplo Típico De cómo tocar En tónica Modo menor Sino sexta bemol 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 Gracias por ver el video.